... Hola, soy Cristian Druso, productor y coordinador general de 10 Radio. Soy el responsable de echar una mano a todo el equipo y ya se verá si es al cuello o para ayudar, pero bueno, sí que vamos a intentar, obviamente, siempre que sea para ayudar, confiamos en todos vosotros, en los oyentes, para que también nos echéis una mano a nosotros y, nada, bienvenidos. Claro, no, por favor, pecarios. Hey, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De 7 a 10 de la mañana, Carlos Moreno dirigiendo el Cotarro, pero no, no estoy solo aquí en Una Mañana a 10, está Carlos López, ven pa' acá, tío. Buenas, los mejores deportes y las noticias curiosas más extravagantes de España en Una Mañana a 10. ¡Uy, madre mía! Como cada mañana, de 10 a 11, el show de Luis Vaquero en 10 Radio. Sí, así es, cada mañana tenemos una cita en 10 Radio, de 10 de la mañana a 11, con buena música, buen humor, noticias curiosas y, sobre todo, con ese espíritu que nos lleva a vivir, queridos monstruos y monstras, niños y niñas, ladies and gentlemen, cada día de una forma diferente. Sí, en lugar de ir al psicólogo, yo vengo a la radio. Una horita para disfrutar con toda esa selección musical de lo mejor de los 60, 70, 80, 90 y sus covers, sus versiones, aquello que nunca has escuchado o que hacía mucho tiempo que no escuchabas y ahora te apetece disfrutar de ello. Pues ya lo sabes, cada mañana. Y si estoy aquí, no estoy en Panamá, ¿por qué? Si tenía que haber ido a lo de los papeles. Se me ha complicado mucho el día. Creo que os voy a tener que dejar, si me veis por ahí, estoy saliendo o a Ibiza o a Panamá, uno de los dos sitios, seguro. Bueno, me quito los cascos para saludaros a todos los que bien os lo estáis pasando, ¿eh? Pues para deciros que acabo de terminar mi programita este que tengo todos los días de una a dos. Es un programa de turismo, un programa que yo creo que es estupendo para ver todos los días, junto con David Zagüera. Y bueno, os voy a dejar ahí que os veo que lo estáis pasando muy bien y yo me quiero incorporar también, o sea que muchas gracias a todos y nos vemos, nos vemos un ratito. Venga, un saludo a todos. Hola, ¿qué tal? Soy María José Gil y os acompaño todos los días de lunes a viernes desde las dos y hasta las seis de la tarde en Selección 10 en 10 Radio. Os agradezco mucho vuestra participación a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Un besito muy grande. Hola, soy David Zenguita y nos escuchamos cada tarde de lunes a viernes de seis a ocho en Entre la Gente, un programa que intentamos que sea de ayuda, un servicio público a través de nuestras secciones de cultura, moda, actualidad y turismo, que intentamos que cada vez que planeéis algo tengáis esa opción que desde el programa os damos, ya sabéis, de lunes a viernes, aquí de seis a ocho. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, soy Iván Madrazo, ya me conocéis y soy el presentador de La Noche Pirata, el programa con más salsa, con más salsa ahora mismo de toda la parrilla de la televisión nacional, internacional y de todo el mundo. Y luego tengo un equipo de colaboradores fantásticos que son, aparte de colaboradores, son amigos, somos una familia, la familia de los piratas, y aquí los tengo. Hola, les saluda Joaquín Mulén, me da mucho gusto que estén ahí y que estén también cada sábado y domingo, desde las once y hasta las doce del mediodía, aquí en Sabor América. Por supuesto, es a través de 10 Radio. Imagínense, es como hacer las Américas con música. Buenas, soy Sara Gil Eduard, la directora del Centro de Especialidades Veterinarias de Fuente del Saz. Saludaros en esta fiesta de inauguración de 10 Radio. Os espero a todos en el programa que presento, Mascota 10, los sábados y los domingos de doce a una. Y espero que me ayudéis a difundir la campaña con la de Adopta, para conseguir que todos los chiquitines sean adoptados. ¿Qué tal chicos, chicas? Espero que lo estéis pasando muy bien en la gala. Un placer, soy Tony Díaz de Rebobinado. Nos escuchamos como siempre aquí en 10 Radio con la mejor selección musical cantada en español. Un placer. Desde la noche más loca, Miriam Millán, Aida Racham, Luis Olmedo, un agregado que se nos ha colado por aquí, Jaime Martín, que está en Ibiza. Pobrecito, seguro que estaría deseando estar con nosotros aquí. No puedo ir, es que el sol, la temperatura, Ibiza, Alberto, tú me entiendes. Pobrecito, Jaime, se te echa de menos. Ironía. Y este que os habla, el tío Alberto Minaya, pues que está encantado de estar con vosotros. Así que vamos a tomarnos algo, ¿vale? Saludo. Pues sí, aquí estoy otra vez. Soy Carlos López y vengo a presentaros el mejor plan para el domingo. Cervecita, aceitunas, aperitivo y de viajes y turismo. De doce a una todos los domingos. El mejor resumen de la actualidad del turismo, de lo que ha venido y de lo que está por venir. De viajes y turismo. Sí, muy bien. Los presentadores son todos muy bonitos y muy majos, pero esto funciona gracias a mí. Soy Andrés, director técnico de este emisor. Buenos días, hoy soy Paul, el chico responsable de la máquina de café y porque esta gente, si no toma café por la mañana, son como zombies. Luego salgo otra vez. Otra vez salgo luego, tranquilos. Disfrutar de la fiesta en cualquier caso. Si yo no estoy, porque es lo mejor que podéis hacer. ¿Y cuántos amigos hay? Madre mía, de mi alma. Oye, gracias a todos. Gracias. Nos oímos en 10 Radio. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!